Tengo ganas de mirarte en este momento Recuerda que eres tú la que me roba el sueño Fuiste eres y serás con la que quiero siempre amanecer Con la que quiero siempre despertar Tú eres lo que más quiero Me gusta escuchar cuando me amas Cuando tu sonrisa ilumina tu cara Se asoma el deseo y en este momento Te quiero besar Porque la verdad Es que me tienes tan enamorado Soy tan feliz de tenerte a mi lado Solo con verte me haces suspirar Eres lo mejor Que me ha pasado por Dios te lo juro Solo en tus brazos me siento seguro Y con el tiempo nada va a cambiar Porque con tu amor Toda la vida me quiero quedar Me gusta escuchar cuando me hablas Cuando tu sonrisa ilumina tu cara Se asoma el deseo y en este momento Te quiero besar Te quiero besar Porque la verdad Es que me tienes tan enamorado Soy tan feliz de tenerte a mi lado Solo con verte me haces suspirar Eres lo mejor Que me ha pasado por Dios te lo juro Solo en tus brazos me siento seguro Y con el tiempo nada va a cambiar Porque con tu amor Toda la vida me quiero quedar Porque con tu amor Toda la vida me quiero quedar Muchas gracias por haber asistido a este video Mi nombre es Sergio Serrano Espero que te haya gustado esta canción Tenía como unas 3-4 semanas enfermo Y no podía cantar Y por eso no había subido este video Espero que haya sido de desagrado Si te gustó Ponle like Comenta que canciones te gustaría escuchar Para los próximos videos Si puedes compartir Me ayudarías demasiado Y si no estás suscrito a este canal Suscríbete Márcale bien para que recibas las notificaciones Y no pierdas ningún video De este canal Les mando un saludo a todos Y aquí abajo están Todas mis redes sociales Donde me pueden seguir Y el número de Whatsapp Donde me pueden Los puedo adquirir A el grupo que tenemos De Team Serrano Hashtag Team Serrano Comparte este video Pon hashtag Team Serrano Para así verlo Quien está compartiendo el video Y dejarles un comentarito por ahí Saludos Y nos vemos en el próximo video Gracias